Soy Toñita aquí de mi lado. Les quiero presentar a otro nuevo integrante aquí del grupo de Junta Póxima. Toñita, es nuevamente aquí bienvenida para lo que gusten más y máximo. Ok, vamos a bailar algo para relatarlo ya. Vamos a bailar. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Me vi empezar con tu carita de género José. Por mí, su brisa de brillante te seguí. José, me sentí tu preocupado hacia ti. ¡Uuh! Llegué al bar, me di un fuerte tranquilo para comenzar. Te grito a tus amigas y sé que con el pretexto de invitarte a bailar. ¡Uuh! Pero la que sonaba y si te agotaba cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos. ¡Uuh! Te dije al oído, me gusta si quiero que metas conmigo esta noche. ¡Uuh! 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 Pasa con otra pierna. ¡ ちゃí con mucho suave! ¡ mooi! ¡Ay, juega! Tenga, ¿cómo, venga? ¡No importa, amor! Sabes de dónde viene, si solo es frío está en vẫn el último enamor ya sé quién es amor, a primera vista. Uh-uh-uh! Uh-uh-uh! Haz con otras piernas. Te voy a ir por hoy. Pero quizás mañana volveré. ¿Qué? A la que nos amamos la pena Porque contigo le he pasado muy bien Por más que yo te iría Lo que te voy a decir No te bañas por Dios Quédate por favor Me dijeron un poquito No siquiera te duermas Yo estoy conmigo 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 En la frente de las maneras Despertamos la cabeza Pasando un tapito Me miramos el lugar Tú estás abierto Acerrado Yo te quiero No te quiero Si me sabes, tienes Un pasado bien presente No me importa Amor Sabes de dónde vienes Soy el primer El último en tu lista No sé quién que es amor Primera vista Mi amigo Pasado, pisado, girl Digo, puedo volverte a ver Queremos una cosa a mí Y tú puedo volver a internet Toda la flor Deja que tú la tienes toda Yo y que vete con el amor Quizás fue el destino Te quiero volver a ver Tengo camino Porque la tarde se suele suceder La enamoración Nunca pa' veres Si el pasado tiene Pasado bien presente No me importa Amor Saber de dónde vienes Mi amor Primera Mi amor Primera Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Música Saludos Minamorata Ruvie ¡Huy! Sal ordeal ¿Qué tal? ¿Cómo están mis niñas? Lindas, hermosas. ¡Saludos en Tamparapa!